De aquí, desde Junkers, New York. New York, ok. ¿Y tu entrevista fue en Federal Plaza? Sí, así es. Ok, muy bien. Y dinos, ¿qué tanto inglés tienes? Básico, pero entiendo bastante, sí. El caso es que no me quedo callada. Siempre encuentro cómo contestar. Ah, muy bien, qué bueno. Ok, pues cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, Fernando, mira, llegué a la hora a tiempo, muy a tiempo. Me dejaron pasar y fui con mi hija de 18 años, la dejaron pasar también. Llegamos a la sala de espera, le entregué la carta de la cita y lo que me pidió ahí el señor me dice, quítate la máscara, vamos a tomarte la foto y las huellas. Entonces me mira y me dice, comenzó a bromear, me dice, dice, oh, 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 beautiful. Ah, thank you. Me dice que tenía los ojos bonitos, como que me relajé un poco porque estaba nerviosa. Sí, claro. Entonces a mi hija le dice, la mira y le dice, oh, do you support your mom? Tú support, tú apoya a tu mamá, me le dice. Y dice mi hija, sí, yo a eso vine. Dice, good for you. Muy bien por ti. Entonces me mandó a sentar, me dijo que me van a llamar de la puerta uno y fue como diez minutos ahí. Me llamaron, un muchacho joven, bien joven. Y yo le dije, good morning, eso fue lo que me salió, era temprano. Y me dijo, good morning, how are you today? Así mismo, me dijo. Yo le dije, I'm good, thank you for asking. Y me dice, yo soy el oficial fulano de tal, voy a hacerte la entrevista el día de hoy, caminando, rápido, sin mirar para atrás. Yo le dije, oh, nice to meet you. Dice, office, y me dice, oh, nice to meet you, me dice para atrás. Muy amable, educado, tranquilo el muchacho. Ay, Fernando, y iba todo el pasillo haciéndome preguntas. Todo, todo el pasillo. Wow. Y empieza y me dice, pero caminando rápido y sin mirarme a la cara. Y yo detrás de él, detrás de él, rápido, rápido. Porque no me quería perder, para que no piense que no lo estoy entendiendo, ¿verdad? Sí. Entonces me dice en una ocasión, la dirección que vive es la misma, actual. Yo le dije, todo eso, caminando rápido y sin mirarme a mí. Y yo le contesto, sí, es la misma, en inglés. Es la misma dirección donde vivo. Entonces después me dice, oh, ¿tú quieres cambiar tu nombre? También todo eso en el pasillo, antes de llegar a la oficina. O sea, que mi entrevista empezó, pienso yo, desde el pasillo. Entonces, después llegamos a la oficina. Me dice, ok, no problem. Cuando yo le dije que sí, que quería cambiar mi apellido. Me dice, ok, no problem. Y entramos a la oficina, me dice, mantente parada. Puedes poner tu cartera, tu bulto en la silla del lado izquierdo, mantente parada. Y no me dijo, vamos a hacer el juramento en el momento. Se puso a chequear la computadora. Y de repente me dice, pero yo muy pendiente a él, porque ya me doy cuenta que no le gusta como mirar para hablarme o no sé. Bueno, pero me dice, me dice, vamos a hacer el juramento sin mirarme, solo hablándole en la computadora. Pero era a mí. Chequeando algo en la computadora, me dice, vamos a hacer el juramento. Levanta tu mano derecha. Y yo, tú sabes, la levanté. Él no me está mirando. Y después me dice, después se voltea a mirarme, a ver si yo la tenía ya levantada la mano. Y yo le digo, yes, I do. Me dice, ok, toma asiento. Y ahí empezó todo. Él me empezó a decir, a hacer la pregunta cívica. Pero no me dijo, vamos a hacer la pregunta cívica, nada de eso. Simplemente empezó ahí, de una vez, hacerme la pregunta. Y yo, ahí fue que yo cayó. Digo, ya tengo la pregunta cívica. Y nada, me hizo seis, la contesté bien y no me hizo más. Después me dijo, mira la tabla y léeme lo que está en la tabla. Who was the first president? Y yo, y después, yo lo leí bien. Y después me dice, escribe. George Washington was the first president. Entonces, yo le, después me dice, ok. No me dice nada, ni, ni todo va bien. Pero yo, en mí, yo sé, yo digo, yo voy bien porque. Vas contestando todo, porque vas contestando todo. Sí, es como tan tranquilo. Él estaba, él se sentía, yo sentía, Fernando, que él se sentía cómodo conmigo también. Como con todo lo que yo le contestaba, él se sentía cómodo. Porque desde que comenzamos en el pasillo, él comenzó a darme preguntas y yo ahí contéstale todo muy bien. Tú sabes, aunque él no me miraba, él sabía que yo estaba bien pendiente y que lo estaba entendiendo. Tú sabes. Bueno, el caso de después, me dice, me comenzó a hacer alguna pregunta personal. Que cuando fue mi último viaje, yo no viajé mucho, yo nada más tengo dos viajes. En cinco años, soy viuda, siete años de viuda. Lo siento mucho. Entonces, sí, entonces ya, gracias. Eso era ya por, ya era por mí, por mi cuenta que yo fui. No fue por mi esposo y eso. Pero mi estatua era viuda. Es viuda. Bueno, el caso que ya cuando él me hizo la pregunta personal y todo eso, me dice, sin decirme, vamos a la sí y no, no, no me dijo nada, vamos a entrar a la Javi Weber, no. Él solamente me dijo, me empezó a hablar de los taxis y me dice, ¿Tú, tú, yo te llevo taxis? Y yo le dije no. I found my taxis every year, Fernando. porque yo tengo un año y dos meses estudiando contigo un año y dos meses estudiando contigo yo no estudié con más nadie porque no me quería de concentrar y yo me encontraba cómoda contigo porque es que tú eres completo definitivamente no hay nadie que te pueda reemplazar en ninguna de las áreas claro que sí lo hay no, así yo lo creo es que mira, yo intenté al principio cuando estaba buscando y me parecía como que no yo dije no, voy a tener que buscar otra forma hasta que me me dijo una amiga de ti y ahí ya, ahí me quedé Fernando contigo a cada vez que llegaba una notificación tuya podía yo estar mira donde esté haciendo lo que esté haciendo y ahí ya me ponía que yo escucharte que bien, que bien que le sirvieron y entonces lo más raro que me he quedado con eso Fernando, tú vas a tener que hacer algún curso de de inglés de inglés porque yo quiero como que seguir y seguir seguir todos los días varias personas me lo han pedido pronto, pronto vamos a encontrar espacio para hacerlo ay sí, sí de verdad que sí que hace falta eso bueno Fernando el caso de que me dijo después mira la tablet revisa toda tu información te quiere cambiar el apellido eso me lo dijo antes te quiere cambiar el apellido me dijiste y yo le dije sí y le dije ya por cuál lo quería cambiar tú sabes como que era el apellido de mi padre que me quería poner como ya mi esposo no está entiende el caso es que me puse mi apellido para atrás me dijo ok revisa la tablet la revisé que toda la información está correcta yo dije bueno pues ya parece que ya la pasé entonces me dice la revisé no 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 quería no quería como el lapicero para la firma en la tablet sí sí no quería y nada más lo hacía así muy poco como una parte sí una parte no y le dije I'm sorry officer the pain is not working muy bien me dice oh 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 let me déme ayudarte me dice yo sé sale de su oficina y va y me y me y me lo y me lo y le hizo algo ahí que el caso es que ya sirvió yo lo hice bien muy bien sí como un truquito ahí no sé esos lapiceros son como tienen su problemita bueno Fernando y sí te quería decir que bueno mira en la primera en la primera pregunta de las cívicas como él entró así sin decirme nada ni siquiera oh vamos a hacer la pregunta cívica vamos a entrar al examen no no me dijo nada entonces yo como que era una él me preguntó una que yo mira de las 100 preguntas mira Fernando esa era la única que a mí no se me entraba casi y fue la que le preguntó y esa fue la primera la de que two level petition es algo así creo que secretario education yo dije secretario what are what are two cabinet level positions cuáles son dos esa esa misma Fernando esa fue la primera entonces esa no me entraba nunca Fernando esa se me olvidaba siempre pero yo en el camino cuando iba yo me fui a un taxi porque me gusta ser así muy prevenida no me quise ir en tren ni nada porque yo dije no me voy en taxi porque toda una vez en la vida yo no me voy a perder tú sabes bueno y ayuda todo el camino ahí practicando esa por suerte Fernando mira y fue la primera pero aún así yo no en el momento yo no me acordé bien yo quería decir la correcta yo no me quería equivocar y le dije y le dije que por favor me la repitiera y él me dijo sí me dijo me la repitió y cuando me la repitió de una vez se la contesté muy bien entonces ahí ahí ya yo dijo es que ya estoy en la cívica ahora porque como que no 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 pensé que era el momento mira fueron varias cosas o sea batallabas con esa pregunta y además nunca te dijo vamos a comenzar pero en sí no pues qué bueno y te dieron tu certificado el mismo día sí no Fernando porque como me cambié el apellido no me lo dieron el mismo día te quería decir otra cosa discúlpame que me hicieron tres definiciones oh wow sí cuando me preguntaron what is do you owe taxes esa es una definición ¿no? sí 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 lo es exactamente entonces yo le dije I owe my taxes every year le dije yo muy bien entonces me dice que si yo le he mentido al gobierno entonces what is lie me dijo lie es otra sí y yo le dije lie is not the truth y ya pasó muy bien le digo que era un muchacho bien tranquilo él como que todo lo que yo le decía ok o sea yo no sé si era que yo estaba contestando bien sí no y también ellos saben detectar cuando una persona va preparada o no pues sí Fernando yo me sentía preparada de verdad que sí yo mira aunque mi inglés no es muy bueno no es bueno así pero yo me sentía preparada porque es que tú tú no preparaste en todas las áreas yo digo que tú no preparas en todas las áreas sí 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 pues es que si voy a ayudar voy a ayudar de lleno no a medias no entonces trato yo de prepararlos para el escenario más difícil y hasta en los más mínimos detalles siempre pongo atención se dice que la perfección está en los detalles entonces siempre trato de las pulir las cositas para que más cómodos se sientan todavía sí sí muy bien y ahí terminó la entrevista ahí me dijo pero mira mira Fernando yo siento que yo siento que que él se sentía como seguro de mí de verdad no es porque me estoy echando porra no yo siento que él se sentía seguro de mí mira él no me miraba pero al hablarme solamente me miró cuando me preguntó que si yo debía taxes y si yo y que si yo sabía lo que era una mentira verdad nada más para preguntarme esas dos cosas me miró pero rara vez me miró no me miraba como muy segura haciendo sus cosas preguntándome como sin mirarme así como como una conversación así no pues qué bien muchas felicidades y es bueno ir preparado este es un ejemplo de que cuando uno va preparado los oficiales lo notan y deben de ir las entrevistas son sencillas verdad porque ellos rápido notan ellos tampoco no quieren bueno hay unos que sí que de plano verdad pero este hizo cuantas definiciones se dio cuenta que usted sabía y listo dijo no hay problema y cuando bueno y ya le llegó su cita para su ceremonia sí ya ya yo ya yo ya yo me juramenté el día veintiuno el lunes entonces cuántos días pasaron de que usted aprobó su entrevista a que le llegara su ceremonia una semana una semana y algo una semana ya como y ya ya mandé a hacer mi pasaporte Fernando gracias a Dios que bien que buen que gusto saberlo no pues muchas felicidades contigo Fernando yo te mandé una foto dos fotos por Instagram no sé si debo mandártela por otro lado no mire cuando sean por Instagram y esto va para todos si ustedes publiquenla en sus historias y háganme mención me hacen mención hay una parte en las stickers que uno se mete y selecciona mención y pone ahí citizens guión bajo ahora y entonces a mí me avisa se subió una foto y alguien te mencionó entonces yo simplemente la hago repost y eso sirve no solo para mí sino las personas pueden ver su nombre y entrar a mandarle preguntas a usted le pueden ¿cómo te fue en Feral Plaza? dime y tú le puedes dar dos tres tips entonces por eso está bien que lo hicieran de esa manera siempre les digo si me la mandan así nada más la foto no me avisa te está llegando fotos y los comentarios a veces se van hasta abajo porque recibo por hora cientos de comentarios por hora entonces es muy difícil estar viéndolos cada uno pues ¿verdad? Sí, yo comparto a diario tus videos los comparto con mis amigas que también están estudiando muy bien mi prima mi hermana wow todas se han hecho oh mis dos hijos son mellizos y ellos entonces ellos no les tocó Fernando porque en el proceso mío duró mucho yo pensé que iba a caer dentro tú sabes que yo lo podía a los 17 años pero cumplieron los 18 y no van a poder ellos entonces ellos van a tener que hacerse por ellos mismos y ya están estudiando contigo ahí muy bien si están jovencitos rápido van a entender y además me imagino que hablan mucho inglés nomás que se concentren en las preguntas cívicas y lo demás la verdad a ellos se les hace fácil el inglés pues muchas felicidades ojalá ya toda la familia pronto sean ciudadanos y todos los primos y amigos y todo un abrazo muchas gracias Fernando por todo muchas gracias gracias a usted por esperar chao espero este video te haya sido útil si así lo fue ya sabes dale un like también visita nuestra página citizensahora.com para que te puedas comprar una bonita playera y así contribuyas a nuestro canal